Mi gente, saludos de parte de su amigo Luis Ángel El Flaco Pensé mucho hacer este video, pero lo voy a hacer Porque es motivo de orgullo para mi Es motivo de una gran alegría como mazatleco Como integrante, bueno Como representante también de la música regional De la música de banda El dueto de Snoop Dogg y la banda MS Para mi es algo que me llena de orgullo Más que sentir envidia o sentir coraje O sentir alguna situación así, al contrario La banda MS está logrando llegar a lugares Donde ninguna otra banda, hemos tenido grandes exponentes Hay que reconocerlo Y los fans de diferentes agrupaciones A lo mejor van a decir que Que mal que haga este comentario O algunos van a decir que bien Pero la verdad es Que lo que está logrando la banda MS No lo había logrado ninguno anterior Habíamos llegado a estar muy altos Sí, el género de banda había llegado Había logrado llegar a estar muy, muy, muy alto Pero nunca como en esta ocasión Este dueto pone a la música de banda Al género de banda A la música que es de nosotros De Sinaloa, de Mazatlán La pone muy, pero muy, pero muy alto Más alto que en ninguna otra ocasión Yo quiero felicitar a todos los muchachos de la MS Mi respeto, mi admiración De verdad, gracias por este dueto Gracias por esta satisfacción aquí Que siento en el corazón Gracias por demostrarnos que sí se puede Que sí se puede llegar Yo sé que Pues hay muchas agrupaciones No todas Muchos piensan como yo Piensan que es algo muy bueno Y se enorgullecen Y se sienten muy felices Pero pues hay otras que no sienten lo mismo Porque desgraciadamente En el género que nosotros estamos Trabajando lejos de decir Ah, qué bien que le está yendo Qué bien que le está yendo bien a fulana banda Este Pues hay muchas envidias Y hay muchas Muchas malas vibras Pero eso en mi corazón Nunca Gracias a Dios las envidias Y los malos pensamientos Y todo ese rollo Hacia los demás Compañeros que hacen música de banda No ha existido Al contrario Felicidades muchachos Lo digo públicamente Son una gran banda Están poniendo el ejemplo Felicidades por Este gran escalón Que acaban de De dar No solo ustedes No solo la banda MS Este gran escalón Que nos Que nos ayudaron a dar A todos los que hacemos música El regional mexicano Música de banda Felicidades plebes Enhorabuena Dios me los bendiga Y Hay que echarle ganas Si los comentarios malos Pues Hay que tomarlos de quien vienen Los comentarios buenos Hay que agarrarlos Y hay que Este Asimilarlos De la manera bonita Todo lo bueno viene de Dios Este El Walo lo sabe Y muchos de los que están Y todos los que están Más bien en la banda MS Lo saben Todo lo bueno viene de Dios Y a ustedes Les está yendo muy bien Porque Tienen Gran calidad Tanto en lo que hacen Musicalmente Como en lo que hacen De acá del corazón Muchachos Felicidades enhorabuena Como en lo que hacen